Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo. Hoy lunes 27 de abril, el Evangelio según San Juan nos relata la parte final del episodio de la multiplicación de los panes. Ahí Jesús les da de comer a cinco mil hombres, sin contar los niños y las mujeres. Al día siguiente, la multitud que estaba en la orilla del lago se dio cuenta de que ahí no estaba más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, ya que lo habían visto incluso los discípulos caminar por encima de las aguas. Imagínense el portento de milagro. Y la gente lo empieza a buscar, pero en eso llegaron otras barcas desde Tiberiades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni los discípulos estaban ahí, pues salieron y se embarcaron para encontrarlos. Al encontrar a Jesús, le dijeron, ¿cómo llegaste y cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscado por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios le ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. ¿Cuántas enseñanzas tenemos aquí? Primero, cómo la gente busca a Jesús y Jesús les devela sus intenciones reales, no porque es el Mesías, el Hijo de Dios, sino porque han comido y se han saciado de esos panes que el Señor multiplicó. Eso es lo que les ha llamado la atención y por eso en cualquier momento querían hacerlo rey y Jesús se les escabulló. No dejaron que, no se dejó nombrar rey y lo que es más interesante es que Jesús se les escapa. Se les escapa incluso a los discípulos, se les escapa, ¿verdad? Lo han visto caminar sobre el agua en este pasaje que todos nosotros conocemos y después de esto, Él aparece en otro lado, en otro lado del mar. Y lo van a buscar y le preguntan que dónde se encuentra. Y muchas veces estamos así nosotros. Hemos visto los prodigios del Señor, hemos visto todo lo que Él hace y queremos que nos haga ese milagro a nosotros. Y entonces por eso lo buscamos y tenemos pues falsas buenas intenciones. No lo buscamos por el amor, sino por aquello que nos puede dar. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que ser coherentes en todas las situaciones de nuestra vida y tenemos que llevar a Jesús en los ambientes difíciles y tenemos que tener esa rectitud de intención. En ese proceso de la rectitud de intención, Jesús nos hace buscar la santidad en nuestra vida cotidiana y si encontramos obstáculos, incomprensiones y críticas injustas, le pediríamos al Señor su gracia para que nos mantenga serenos, para tener la paciencia que no tenemos ordinariamente y para no dejar de hacer nuestro apostolado. A veces nos dan ganas de ahorcar a nuestros hermanos, esa es la verdad, tenemos mucha miseria y ya nos enojamos y ya no queremos volver a realizar aquello que nos pidió el Señor. Pero el Señor no contaba con personas las mejores, las más pacientes, las más intelectuales, las más ricas, las más bonitas. No, sino con unos pescadores que seguramente olían bastante mal porque olían a pescado y además de todo eran bastante ignorantes. Y con esas personas se ayudó para anunciar la buena nueva, fundar su iglesia y hacer las maravillas del reino de Dios. Los apóstoles en los comienzos de la iglesia y los primeros cristianos también se encontraron con situaciones y ambientes muy difíciles. Al principio los rechazaban, los perseguían, les hacían cosas espantosas, los corrían de todos lados, los amenazaban. Y la verdad es que para ello fue dificilísimo, muy difícil para ellos y no nos podemos imaginar cuántos hombres y cuántas mujeres sufrieron en llevar el Evangelio y cómo su vida y su testimonio sirvió para convertir al mundo antiguo. De esa manera, si tropiezas con un grupo de compañeros un poco difícil, compañeros de trabajo o de estudio o en tu propia casa, que quizá ha llegado a ser difícil por tu falta de capacidad, pero que no lo sea por tu abandono. Si tú comprendes que Dios hará lo que tú no imaginas, si tú comprendes que puedes tener esperanza y puedes confiar en el Señor sacrificándote por ello, no te desanimes, verás poco a poco, aunque esté todo muy oscuro y muerto, que poco a poco el Señor en tus ilusiones apostólicas irá revelándote esa posibilidad de todo lo que te rodea. Pero tú tienes que cambiar tu intención, tienes que mortificar tu intención, porque a veces quieres solamente reconocimiento humano, porque a veces te gustan los aplausos y te gustaría ser aplaudido como este o como esta o como aquel, porque a ti te gustaría que todos te vieran en la tele y en el YouTube, a ti te gusta eso, quieres tener tu propia estación de radio y de televisión y pues yo quiero hablar ahí, yo quiero que todos me escuchen, porque yo sí les voy a decir lo que está bien, no estos que dicen puras tonterías, no, no, yo les voy a decir lo que está bien. Y no nos damos cuenta que nosotros no haremos nada, que es el Señor quien tiene que primero mortificarnos. El Señor se encarga, antes de que cumplamos una misión, de darnos hasta lo más que necesitamos, o sea, hasta lo último de nuestro ser, en donde redunde algo que pueda brincar en lo que no es nuestra misión. Supongamos, nosotros no hemos rectificado nuestra intención, tenemos ese anhelo de gloria o de satisfacción o de reconocimiento, que todos lo tenemos, eso no se nos quita a nadie, porque todos somos unos soberbios y pecadores, pero digamos que el Señor, vamos a poner ese caso, ve en cada uno de nosotros que todavía tenemos eso. Entonces el Señor nos da y nos da y nos da y nos humilla y lo que nos pasa es humillante y la gente nos humilla y nos quedamos sin trabajo y la gente nos dice y nuestros hermanos nos tratan mal y bueno, vivimos en una humillación constante. ¿Por qué crees? Porque cuando el Señor te haga dar lo que tienes que dar, que es muy grande, pues no puedes pensar que lo hiciste tú, no puedes pensar que tú eres la maravilla enmascarada, que tú eres lo último que existe en esta tierra y eres el único que les puede revelar la verdad. No. El Señor quiere que te des cuenta que no son obras tuyas, sino que son obras de Dios, que no es una misión tuya, sino que es una misión de Dios, que Él está ahí en toda situación de manera inamovible y definitiva y te ayudará a que comprendas que tú sí eres movible y no eres definitivo y que tú puedes no estar y Él puede hacer lo mismo o más. Con esa actitud debes realizar todo cuanto hagas para servir a Dios y a los demás. Con firmeza tomar una actitud, una actitud positiva, una actitud que solo sea para servir a Dios y a los demás y que en lo humano también así sea, para que no pongas en peligro tu misión, ni el cargo que te ha asignado el Señor, ni las capacidades, ni los dones que te ha dado el Señor. De esta manera, tú podrás vencer los respetos humanos, podrás obrar con rectitud e intención, podrás parecerte cada vez más y más a Jesús, podrás tener la fortaleza para pasar con elegancia en la crítica de los demás, en el juicio de los demás, en la persecución de los demás, podrás comunicar el tesoro que Dios te ha dado, como a los discípulos y a los apóstoles, podrás dar buen ejemplo, podrás mostrar tu miseria sin que te importe que los demás vean que eres poca cosa, porque todos lo somos, somos miserables, pero lo harás con la coherencia de la gracia, con la simplicidad de la gracia, con la alegría de la gracia, con el gusto de la gracia, con el gozo de la gracia. Y si quieres ver a alguien que lo hizo bien, voltea a ver a la Virgen María, voltea a ver como ella, al aceptar la voluntad de Dios, también se da cuenta que será bienaventurada, sobre todas las generaciones, también hace ver en el magnífico la grandeza de que el Señor haya puesto sus ojos en ella, pero ella se considera una esclava, una humillada y humillante esclava, nada, porque los esclavos en su tiempo eran nada, eran cosas, ni siquiera personas. La Virgen así, se mostró durante toda su vida sin herir, sin ofender, sin corregir, sin tener recta intención, sin reprender a los demás, maltratándolos, sin un corazón cerrado, sino todo lo contrario. Ella supo que la semilla que caía, era semilla buena, porque estaba cosechada por su hijo, y además, por esa razón, daría cosecha abundante, porque estaba fundada en el sufrimiento, en el dolor, y en la pasión, y en la sangre de su hijo. Tengamos un corazón abierto, contra todo lo que podamos recibir, o sufrir, para de esa manera estar dispuestos, con buen ánimo, con un corazón de carne, lleno de confianza, sabiendo que si somos sencillos, podremos efectivamente, recibir lo que nos dé el Señor. Así como sucedió a aquellos que recibieron, recibieron los panes, comieron con toda sencillez, sabían que eso había sido un prodigio, pero se lo comieron con toda sencillez. No dijeron, ay no, voy a guardar este pan, porque fue producto de la multiplicación de los pales, lo voy a guardar, lo voy a guardar de reliquia. No, se lo comieron todo hermanos, se lo comieron todo lo que pudieron, con sencillez. Pero ya después, ya la sencillez, los abandonó. Los abandonó, y entonces estaban buscando el milagro. No, seamos sencillos para recibir, el gozo del Señor, el milagro del Señor, en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, esa sencillez de todos los días, del Señor que nos acompaña, y seamos dóciles, para poder transmitir al Señor, en toda ocasión, para que de esa forma, frente a los obstáculos, y frente a la adversidad, podamos entonces ser coherentes, en todas las situaciones, podamos ser apóstoles, en todo tiempo, aún en los ambientes más difíciles, y podamos obrar siempre, con rectitud e intención. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación, con el Espíritu Santo.